De cantante y actor a diputado, no cabe duda que el mundo de la farándula está dando de qué hablar en la Cámara de Diputados, y es que ahora Ernesto D'Alessio ha sido asignado a la Comisión del Deporte por el Partido Encuentro Social. Morena tenía pensado que esta comisión la encabezara el diputado y ex boxeador Eric El Terrible Morales pero debido a las inconformidades que manifestaron grupos de artistas y activistas, quienes no aceptaban que las Comisiones de Cultura y Salud estuvieran a cargo del PES por su ideología conservadora, por lo que ambos partidos intercambiaron las comisiones por las del deporte y del trabajo. Ayer grupos parlamentarios en San Lázaro eligieron a sus integrantes de las comisiones, y uno de ellos es el hijo de la cantante, Lupita D'Alessio, Ernesto Vargas. Entérate, Almohadilla entrevista por ser actor me discriminan en la política, no legislaré con ocurrencias. Sergio Mayer tras su elección, Ernesto publicó en su cuenta de Twitter dicen que el deporte es vida y salud. El deporte salvó mi vida. El deporte es importantísimo para la formación física, mental, emocional y social de un país. No cuentan con un político, cuentan con un aliado, un ciudadano que anhela lo mejor para México. Ernesto Vargas, diputado. Felicitaciones y críticas fue lo que recibió Ernesto en redes sociales por lo que su hermano no tardó en defenderlo. Lee también, así están integradas las comisiones en, la Cámara de Diputados y el cachorrito de la leona dormida incursionó en la política este año cuando Encuentro Social decidió postularlo como diputado plurinominal y ganó su crulen en Congreso.